En la capital, lo hay en un mercado, con su megapáx. ¡Y aviéntate un grito borracho! ¡Eso, pariente! En la capital, lo hay en un mercado, con su megapáx, descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino, y se quedó pensando. Me dijo un favor, pa' pedirle a hijado, que a nadie le fuente, que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver pa' allá, al fin ya no tengo, ni a dónde llegar. Murió su madrina, la trinidad, los hijos crecieron, y dónde están. Perdí la cosechía, quemé el jacal, sin lo que más quiero, ¿qué más me da? Sin lo que más quiero, nada es igual, cópita y sombrero, serán mi hogar. Por eso me he quedado, regrese en paz, y a nadie le fuente, que estoy acá. ¡Pero bien bonito con la San Miguel de Cuyutlán! Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento, y al horizonte, haciendo una mueca, pa' ver pasar, la mancha de carezas, rumbo al palmar. Jacinto Seropio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa quieres pagar, aquí en el infierno de la, de la ciudad.